Visualicen todo lo que va a pasar hoy. Los mejores luchadores se preparan para una gran batalla. El equipo Tino busca revancha en este capítulo 100 del desafío 20 años. Quédate atento porque esto es lo que pasará hoy. En este nuevo avance los vemos bastante motivados, pues quieren desquitarse del equipo pibe que viene ganando varias pruebas y poniendo chalecos. Un símbolo de guerra, de gladiadores. Cuidado que van a salir, Sensei Alejo y V van a salir como quieran. ¿Tendrán la precisión y la puntería para lograr la victoria? ¿Qué ritual estarán haciendo aquí el equipo azul? ¿O estarán reflexionando sobre todos los errores que han cometido en la pista y que los ha llevado a perder? La experiencia de Sensei les aportaría mucho si se dejan guiar. Y aquí están pintándose la cara como símbolo de guerreros o gladiadores para salir a la batalla en el box rojo. Yo creo que es una gran arma y herramienta. Que en conjunto ustedes pueden ser invencidos. Mentalizarnos que tenemos que sacar la furia azul. Un símbolo de guerra, de gladiadores. Guajira les infunde temor. Cuidado que van a salir, Sensei, V y Alejo como unas fieras. Que van a salir, Sensei Alejo y V van a salir como fieras. Uno de los errores en la pista que generó preocupación y tensión con su compañera fue la caída de Jerry. Caroline menciona frente a sus compañeros un error de Jerry en la pista. Y luego este la aborda en privado para advertirle que debe cambiar la forma en que le habla. Pues esto solo los distancia. ¿Y Natalia se estará replanteando su permanencia en el desafío 20? Natalia se sincera con sus compañeros por su desempeño en la pista y recuerda que ha afrontado momentos muy complejos en el desafío. Es la que más chalecos ha portado, la que más hambre ha aguantado y castigos ha sufrido. Y aún así me llaman débil. Por esto recibe ánimos de su equipo, que trata de motivarla. Como que yo quisiera que mi papá me diera un abrazo. ¿Será la próxima eliminada junto con su compañero B? Y hablando de la prueba de aire, ¿cómo vieron el espectáculo de Darling pasando esta pista? Por algo se dice que será una finalista que según parece. ¿Escogió muy bien a su fórmula sensei para acompañarla en esta recta final? ¿O qué piensan ustedes? ¿Quién tendrá la precisión y la puntería para ganar la prueba de hoy? Pues según las tendencias en redes, se ve una leve ventaja del equipo Tino en el avance 100 de hoy. ¿Será que tienen mejor precisión? ¿O los castigos y el hambre les quitarán fuerza? ¿Logrará el equipo PIB el ciclo perfecto? Pues de este equipo cabe destacar a Kevin y Guajira, que siguen imparables luciéndose en todos los boxes y logrando pistas perfectas. Y esto comentan usuarios en redes hoy. La verdad, los azules no saben perder, tienen el ego muy alto y se desquitan criticando al otro equipo. Y cuando ganan tienen malas vibras. Ojalá saquen a Alejo y Luisa, pues a ellas se les subió el reinado a la cabeza y se le olvidó que solo es una invitada. Los azules sin Francisco no volverán a ser lo mismo. Ojalá no ganen los azules para que no se cumpla lo de chaleco para Karen y Olímpico, sería una pena verlos salir. Estas entre otras reacciones de los seguidores del desafío en redes hoy. ¿Y qué opinan ustedes? Suscríbete y deja tus comentarios, para que te mantengas conectado con todas las emociones del desafío 20 años en su recta final. ¿Qué va a pasar hoy? Los mejores luchadores se preparan para una gran batalla. Tenemos que sacar la furia azul. Un símbolo de guerra, de gladiadores. Cuidado que van a salir, Sensei, Alejo y V, van a salir como quieras. ¿Tendrán la precisión y la puntería para lograr la victoria? Desafío 20 años mañana, 8 de la tarde.